abbey road londres hace cinco décadas cuatro jóvenes hicieron famosa esta calle en todo el mundo y a unos pasos por esta calle el 25 de junio de 1967 interpretaron una canción en vivo por satélite para una audiencia de casi 500 millones de personas esa canción era todo lo que necesitas es amor es realmente ingenuo pensar que el amor puede cambiar el mundo la historia de nosotros lunes a las 22